Jesús como a este hombre ya Nombre de Jesús Toma el libre Toma el libre Fuera de ahí totalmente Fuera de ahí totalmente Se acabó Se acabó Fuera de ahí Nombre de Jesucristo Hombre es libre ya Nombre es libre Este hombre es libre Este hombre es libre Para la gloria de misión a Jesucristo Hombre es libre Libre Fuera de ahí Fuera de ahí Te vas tranquilamente de este hombre Sin hacer ningún espectáculo Fuera de este hombre Fuera del nombre de Jesús Tú lo escondiste en el nombre de Jesús Lo destruís también Ya lo he destruido Fuera de ahí Se acabó el pacto Tiene que irte de ahí Nombre de Jesús No hay opción No hay ninguna opción Tu trabajo se acabó en este hombre Se acabó Fuera de ahí Nombre de Jesús Fue libre Libre Para la gloria de Cristo Están libres Bienvenido a la libertad hermano Bienvenido a la libertad Disgracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Todas las hombres y gloria para el hermano Todo para guardar Para ti ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya te quito ya Claro ¿No va, no? Felicidad hermano 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 Yo puedo colocar tus videos A YouTube A Internet Para que Así como Otra gente Que fueron liberadas Y prestaron Sus videos Para que tú Puedes haber encontrado Lo encontrado a ellos Y liberación Igual tú Estás en otro Otro canal de bendición También Se paró ahora Se paró ahora Se paró ahora